se presenta cada candidato. Bueno, vamos a comentarlo así rápido, ¿no? Luis Tudanca, del PSOE, se presenta por Burgos. Alfonso Fernández Mañueco, de PP, se presenta por Salamanca. Francisco Igea, por Valladolid. Pablo Fernández, de Unidad Podemos, se presenta por Valladolid. Aquí hay una novedad, ya que en 2019 se presentó por León. Luego, Juan García Gallardo se presenta por Valladolid. Luis Santos, ese que es al final cabeza de la lista de Unidad Podemos, se presenta por León. Y Pedro Pascual, de Por Ávila, pues se presenta por Ávila. Y bueno, eso era, ¿no? Aquí, por ejemplo, en estas elecciones es interesante comentar estos temas de por qué provincia se presenta cada candidato. Al final es algo significativo, ¿no? Francisco Igea, Pablo Fernández, Juan García Gallardo, pues tiene sentido que se presente más por Valladolid, que reparte 15 años, que por otra provincia, ¿no? Pablo Fernández, ya hemos dicho, que se presentó en 2019 por León y mirar como... Es decir, que dos escaños solo, ¿no? Así que, a lo mejor, con el tema de la desaparición, ¿no? Pues prefiere no jugársela y poner a Pablo Fernández por Valladolid, ¿no? Tiene mucho sentido, sobre todo para asegurar esa representación en el Parlamento y asegurar que el candidato, vamos, el líder del partido en Castilla y León, que saque ese escaño y no lo saque otro diputado del partido que esté en otra provincia. O sea, por eso tiene mucho sentido que, en este caso, el líder, que es Pablo Fernández, se presente por Valladolid y ya tenga más o menos asegurada su presencia en las cortes. Eso es. Nos pregunta aquí Corderillo de Valladolid, ¿qué tendencia política tiene por Ávila y Unión del Pueblo Leónes? Bueno, por Ávila es una extinción del PP, así que sí, de derecha, centro-derecha, ¿no? Y luego Unión del Pueblo Leónes, pues sobre todo es un partido regionalista que defiende los intereses de León, ¿no? Y yo qué sé, podría ser centro-izquierda, ¿no? Sí, centro-izquierda, sí. Centro-izquierda. Centro-izquierda, ¿no? Pero sobre todo, pues eso es defender los intereses de León, ¿no? Sí, pero añadiendo ese matiz de que, es decir, por Ávila es, tiene un sentido puramente localista, defender los intereses de Ávila provincia, pero Unión del Pueblo Leónes, además de defender los intereses de León, lo que pretende es la secesión.